¡Suscríbete al canal! Limpié, pude limpiarlas porque si se recuerdan algunos, hace unos días, en la caída de información de hecho voy a poner el link del video cuando las encontré, cuando vean eso sabrán de lo que les hablo, si es la primera vez que veas el video, pero sí, en ese video las mostré y voy a dejar unas fotos también, se veían súper, súper, súper dañadas, todas lo que era su cara estaba pintada, una de ellas traía marcas de pluma, tinta de pluma, completamente penetrada en el vinilo, en el plástico, como le llamen a su cara. Y la otra tenía una pintura que era como, yo pensé que era, que era quitesmalte, pensé que iba a ser súper fácil de quitar, pero realmente fue muy difícil, de hecho siento que batallé más con esa, pero bueno, lo logré, así que pues, sin más ni más les voy a estar mostrando, Y aparte les voy a contar un poquito de la historia de estas muñecas porque yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no saben de esto y se preguntarán por qué tienen las caras volcadas y ahorita les voy a decir, y pero bueno, empecemos. Y son estas dos. Y sí, les puse cualquier ropa. Vean, esta le tocó de Angry Birds y esta le tocó una de Barbie. Y se preguntarán por qué no les puse en la parte de abajo nada, pero es parte de lo que les voy a estar contando, Por eso preferí dejarlas así para que puedan ustedes ver a lo que me refiero. Y bueno, antes que nada les voy a hablar, este no me va a hacer un tutorial, más bien es de, les voy a decir cómo las limpies Y si después quieren que haga en video un tutorial de cómo exactamente usar esta crema que les voy a estar mostrando, pues yo lo puedo hacer, pero ahorita nada más les voy a mostrar la crema que utilicé y les voy a decir el procedimiento que es bastante fácil. Y bueno, pues empecemos con ella porque ya ve, ya que eso debe ser de verdad. Les voy a dejar una foto de cómo se veía antes. Y el después. Y bueno, pues sí. Como verán, es una gran, gran, gran diferencia. La verdad, quedó, estoy muy, muy, muy contenta de cómo quedó. Como verán, quedó perfectamente bien. Su cara está muy, muy, muy bien. No tiene ningún, ningún, este, daño, nada. O sea, está perfecta. Lo que utilicé es esta crema. No necesariamente tienen que usar esta marca. Yo esta la compré en Walmart acá en Estados Unidos. Si en tu país no tienen esta crema, puedes utilizar algo que tenga esto que dice Bensoil Peroxide. Nada más que diga eso, Bensoil Peroxide. Ese químico nada más se lo vas a aplicar a la muñeca. Básicamente vas a agarrar y vas a ponerle una puntita. Voy a usar esta como ejemplo porque eso no se lo puede quitar. Por ejemplo, si yo le estuviera tratando de quitar eso, nada más básicamente le voy a poner allí en esa manchita. O sea, así. Nada más la voy a poner en esa manchita y la voy a, y donde tenga, ¿verdad? Obviamente donde tenga daños. Este, y la voy a sacar al sol. Pero sí, básicamente en donde tenga la marca, ahí se la van a poner. Que en esta muñeca, si recordarán, tenía aquí una super marca y en el labio también tenía aquí y tenía mucho aquí en esta área. Estaba super manchada. Bueno, entonces lo que vas a hacer es que se la vas a poner así y la vas a sacar al sol. Y literalmente déjala una media hora, una hora. Depende del daño que haya tenido. Yo, por ejemplo, se la dejé como media hora. En media hora fui a revisar. Agarré nada más una servilleta, la limpié y ya se había desvanecido un poquito. Pero todavía le quedaba. ¿Qué hice? Le volví a poner en el mismo lugar donde le haya quedado. Porque de hecho, en la parte de acá, era donde le había quedado. Lo de aquí casi todo se había quitado, lo de acá se había quitado. Nomás le quedaba como una puntita, o sea, una puntita aquí en esto, porque esto se le quitó. Esto se le había quitado casi todo, pero le quedaba un puntito aquí y un poquito aquí. ¿Qué hice? Le puse nada más aquí donde le faltaba y acá donde le faltaba. La volví a sacar al sol. Otros, creo que 15 minutos, porque de hecho le quedaba muy poquito. Otros 15 minutos, ya la volví a meter y ya. La limpié y ya no tenía nada. Les digo, en este caso, esta tengo que hacerlo porque de hecho no, eso no se lo limpié. A la única, a la que le hice el proceso fue esta, por eso le ven ese puntito ahí. Este, pero sí, más que nada usé esta nada más para que vieran lo que hice. Y como verán, se le quitó completamente. Completamente. Y nada más fue con esta crema y con el sol. Y como verán, ya no tiene nada. Ven. Ahí está. Completamente. Y les digo, fue esta crema de la que yo utilicé. Les digo, si esta no la tienen, yo la compré en Walmart, aquí en Estados Unidos, en tu área no la tienen esta exactamente. Nada más busca una que diga así. Que tenga este ingrediente, Benz Oil Peroxide, y te va a funcionar. Y pues queda perfecto. Esta otra, les digo, eso no se lo he quitado. No, no, la verdad. Pero bueno, espero poderla quitar. Este, ella tenía manchada toda su cara. Toda su cara. Y se me hizo que iba a ser muy fácil de quitar porque yo dije yo, inclusive en el video cuando las mostré originalmente, comenté, dije, esta va a ser muy fácil porque nada más con quita esmalte. Y no, no, fue muy difícil. Literalmente, era un tipo de pintura, no sé qué pintura era, que le limpiaba con quita esmalte, usé esta cosa, usé varias cosas y no se olvidaba. De la manera que lo hice fue que tuve que poner, le ponía quita esmalte y raspaba. Le ponía quita esmalte y raspaba porque se caía como, se caía como en pedacitos. O sea, era una cosa muy rara. Entonces, sí logré quitárselo todo. Lo único de eso es que al rasparle, pues tenía que tener mucho, mucho, mucho cuidado de no rasparla. Que creo que hizo un buen trabajo porque no la raspe por ningún lado. Los ojos fueron más difíciles porque tenía que rasparlos y al mismo tiempo tener cuidado de que no rasparan la pintura. Aquí, como verán, tiene como una rayita, no se alcancen a ver, una rayita en gris. Eso fue lo único que ahí sí le hice un poquito de daño, pero porque realmente fue bien difícil hacer los ojos, este, limpiarle los ojos. Pero creo yo que dentro de todo a como estaba el antes y el después, quedó súper, súper bien. Y bueno, les muestro esta como estaba, el antes y el después. Estaron súper, súper cuidadas, la verdad me encantaron. Y bueno, ahora les cuento rapidito, este, ya que les expliqué sobre eso. Les cuento rapidito, estas muñecas son raras. Son difíciles de encontrar ya de por sí. Porque estas muñecas salieron, creo que fue en el inicio del 2000 por ahí que salieron. La verdad no recuerdo muy bien. Pero si tiene rato que salieron. Estas venían en el set de la Cenicienta. Venía con la Cenicienta, el Príncipe, la Madrastra, la Hada Madrina y con ellas dos. Pero Disney se equivocó y las puso con las caras volteadas. Y como les digo, por eso no les puse ropa en la parte de abajo. Porque traen así como el bikini o el calzóncito. Y pues quiero para que vean el porqué. Y bueno, sí, sí recordarán, la del pelo rojo trae su vestido morado. Por eso es que le pusieron su bikini en morado. La de pelo café castaño oscuro trae su bikini o bueno, su vestido en verde. O sea, el color de cabello sí es el correcto del color. El cabello es el correcto del color. Pero se equivocaron en las caras. Básicamente, la cara de ella debió ser en ella y la cara de ella debió ser en ella. Están completamente volteadas. Entonces, lo que pasó fue que, les digo, Disney saca a la venta esos sets. Y cuando ya varia gente los había comprado, se dan cuenta, se percatan de que fue un error. O sea, ella debería ser ella y ella debería ser ella. O sea, básicamente nada más la cara. O sea, el pelo, y eso está bien, el pelo ya está bien. Pero las caras están al revés. Esta debe de ser la que anda de verde con pelo oscuro. Y esta cara debe de ser la que es de pelo rojo con vestido morado. Entonces, sí, se equivocaron. Y mucha gente, bueno, no mucha gente, pero la gente que ya había comprado el set, pues se quedó con ellas. Y ya después, les digo, los quitaron de los shows, como dicen, o sea, dejaron de vender esos sets, los quitaron de las tiendas. Y ya corrigieron el error. Entonces, ya después Disney las volvió a vender, pero ya corregidas. Entonces, sí, las muñecas ya corregidas, sí, también tienen algún valor. Porque son difíciles de encontrar. No son muñecas que se venden baratas. Mucha gente cuando las revenden, las venden alrededor de 40 dólares cada una. Porque, pues, son difíciles de encontrar. O sea, más o menos es lo que andan cada una. Pero, en este caso, como son muñecas de error y son más raras y más difíciles de encontrar, a pesar de que están, dices tú, pues están equivocadas. O sea, pero es un error de Disney. Entonces, por ser así, las venden por más. O sea, básicamente, ahorita estas muñecas están valoradas como en 100 dólares cada una. Es 90, 100 dólares. Es en lo que estuve investigando. Y por eso, porque están equivocadas. Tienen sus caras volteadas. Entonces, sí, es como que muy raro. Y, bueno, pues quería contarles un poco de eso. Porque seguramente muchos de ustedes no saben. O muchos de ustedes van a ver ese otro video y van a decir. ¿Por qué tienen la cara al revés? O sea, los que realmente conocen de estas muñecas o conocen la historia de la Cenicienta. Van a ver que, pues, tienen las caras diferentes. Entonces, también en Instagram. Si quieren ver, este, fotos de eso, pueden ir a mi Instagram. Y ya pueden ver como que los diferentes sets y las correcciones y eso. Porque sí, como que lo expliqué. Y aparte, pues, ya, este... Oh, de hecho, en mi Facebook también. Les dejaré por aquí el Facebook, el Instagram. Igual en la cajita de información encuentran los links por si quieren ir a ver eso. Pero sí, me pareció muy interesante. Pues quería compartirlo con ustedes. Espero que no les haya aburrido este video. A mí me pareció, la verdad, muy interesante este. Por eso, pues, se los comenté. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y déjenme saber si quieren más videos como estos. Así como que más informativos. A lo mejor, no sé, a lo mejor se les hizo aburrido. A mí, la verdad, me hace muy interesante. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, mis hermosos!